Este viernes 21 de junio es un día marcado en rojo para el príncipe Guillermo, que cumple 42 años. Para felicitarle, su mujer, Kate Middleton, que continúa en su tratamiento de quimioterapia, y sus tres hijos, George, Charlotte y Luis, han querido felicitarle de una manera especial en su cuenta de Instagram. Con una fotografía tomada por la propia Kate, hace un mes en Norfolk, del príncipe junto a sus tres hijos saltando de lo más naturales, le han felicitado de una manera sencilla y con una sentida frase, te queremos mucho. Este cumpleaños llega en un momento complicado para la familia real británica. Después de cinco meses alejada de la vida pública, Kate Middleton reaparecía el pasado sábado en el Trompling de Color, una celebración oficial que se realiza por el cumpleaños del rey Carlos III. La princesa, visiblemente más delgada, se mostraba sonriente durante la celebración, en la que estuvo acompañada en todo momento por Guillermo y sus tres hijos.